La reforma energética no ha dado resultados, contrariamente continúan los aumentos a los combustibles, aun y cuando se prometió una disminución gradual de los precios, afirmó el presidente de la Asociación de Trabajadores del Servicio de Taxi, Hugo Hermida Uscanga. Señaló que el alza a los energéticos ha generado una disminución en las utilidades de los taxistas, ya que al incrementar el costo de la gasolina se provoca una escalada de precios. Ha golpeado bastante la gasolina, pero no sé hasta cuándo vayamos a quedar con eso, ya que el gobierno federal hace una promesa de que la van a bajar, la suben un día y después suben tres veces más, pero eso viene por el aumento del dólar. Consideró que la tarifa con la que se opera en la zona conurbada es la adecuada, sin embargo, debe existir una disminución en el costo de los combustibles. Nosotros así estamos bien. Hay muchos que se dicen ser liderazgo, que ser líder y se creen dueños de Veracruz, que deciden que estamos bien. Nosotros, ahorita yo represento 19 organizaciones más con esta, tengo en Fortín, Chocamán, Tomatlán, Ignacio de la Llave, Talicoya, una de Veracruz, una de Boca del Río. Y nosotros estamos de acuerdo con la tarifa así como está. Insisto en que se debe generar una disminución en los precios de los combustibles para beneficiar a los mexicanos y poder generar competitividad. Con imágenes de Boga Reyes, para DI Noticias, Laura Morales.